Se puede hacer humor de todo y no estoy para nada de acuerdo con toda la gente que ahora dice llorandito así No, es que ahora no se pueden decir cosas que antes sí que se podían decir, que antes no. Se puede hacer humor de todo. Claro, los tiempos han cambiado, por supuesto, y hay que evolucionar. Igual que evolucionamos las personas, la sociedad, el lenguaje, todo. Todo evoluciona, todo va cambiando. El humor también. No van a funcionar los mismos chistes que hace 15 años. Pero por temas a lo mejor y por una razón, que es que yo no soy la persona de hace 15 años.